The sun falls down to your soul Ven y cuéntame en qué idioma sueñas Cuando vagas por los muelles negros De añoranzas rotas ciegas sin final Dejos de toda la luz Hoy confiesa a hembra por Mendoza Siempre sigue y no me acompaña Deja de un engano atero Cuando vagas por los muelles negros De añoranzas rotas ciegas sin final Mendoza Mendoza Chers Chers A ¡Suscríbete al canal!